¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Aquí estamos, nuevo vídeo de GTA V chicos Y hoy os traigo algo bastante, bastante bueno y que mucha gente me está pidiendo, ¿vale? De fondo tenéis una foto de uno de mis coches favoritos chicos Ya sabéis que cuando traigo esta foto vamos a hablar de un nuevo método de dinero, ¿vale? Para la gente que no lo sepa chicos, el antiguo método está totalmente parcheado Entonces por eso os traigo este método chicos, que no os lo voy a dejar aquí Ya sabéis que lo voy a subir a Dailymotion Os dejaré el link del vídeo en los comentarios ya que en la descripción no lo puedo poner, ¿vale? Voy a explicaros un poquito el método, ¿vale? Es un método que ya funcionaba en una versión anterior, ¿vale? Cambia un poquito a uno que os subí recientemente Que sirve también para pasar coches amigos, ¿vale? Prestarle bastante atención Sigue funcionando el método que os dejaré ahora mismo en los comentarios Y el otro, ¿vale? Entonces chicos, os puede parecer un poquito complicado Pero con un poquito de práctica os saldrá perfectamente Recordar chicos que funciona para todo el mundo, ¿vale? Playstation 4, Xbox One, Playstation 3 y Xbox 360, ¿vale? Es sin esperas, recordaros que el apoyo me gustaría tenerlo en este vídeo Ya sabéis, no lo voy a recordar, pero ya sabéis que no se pueden subir trucos a los canales Por eso os estoy haciendo esto Entonces pues ir a la descripción, o sea los comentarios que tendréis el vídeo Y nada más chicos, ya sabéis reventar el botón de like de este vídeo Y nos vemos en el próximo, ¡chao! Playstation 3 y Xbox 360, ¿vale? Es sin esperas, recordaros que el apoyo me gustaría tenerlo en este vídeo Ya sabéis, no lo voy a recordar, pero ya sabéis que no se pueden subir trucos a los canales Por eso os estoy haciendo esto Entonces pues ir a la descripción, o sea los comentarios que tendréis el vídeo Y nada más chicos